Nunca me has llegado Señor, nada de lo que quiero aquí No merecía tanto amor, mi ser entero yo te lo doy Lo he contado y no puedo callar, tu gran amor, tu bondad, mucho más Llenas mi corazón, suples mi necesidad, nada me falta si te tengo a ti Tú mereces toda emoción, tú mereces todo lo que soy Y hoy te traigo Señor, me ofenda de amor, muchas gracias Lo he contado y no puedo callar, tu gran amor, tu bondad, mucho más Llenas mi corazón, suples mi necesidad, nada me falta si te tengo a ti Tú mereces toda emoción, tú mereces todo lo que soy Y hoy te traigo Señor, me ofenda de amor, muchas gracias Gracias Gracias